Tras darse a conocer unas cariñosas imágenes entre Chiquis Rivera y Mr. Tempo, comenzó una ola de declaraciones entre Lorenzo Méndez y el empresario. Al igual que su mamá Jenny Rivera, la cantante Chiquis Rivera constantemente está envuelta en controversias. Cuando parecía que sus problemas matrimoniales con Lorenzo Méndez estaban mejorando, en septiembre pasado dio a conocer su separación definitiva del ex vocalista de la original banda El Limón. Unas semanas después de compartir el comunicado en sus redes sociales, surgieron los rumores de que Chiquis Rivera ya tenía otra relación amorosa con el empresario mexicano Jorge Cueva, conocido como Mr. Tempo. Hace unos días los rumores dejaron de ser esos rumores, ya que el programa de televisión Suelta la Sopa mostró unas cariñosas imágenes entre la cantante y el empresario, que dejaban más que claro que había entre ellos más que una amistad. Dichas imágenes de Chiquis Rivera y Mr. Tempo, captadas durante el viaje de la cantante a la Ciudad de México, no fueron para nada del agrado de su aún esposo Lorenzo Méndez. En un post del programa El Gordo y la Flaca, el cantante del regional mexicano manifestó que le preguntó al empresario si tenía algo más que una amistad con Chiquis, a lo que él le habría dicho que no. Cuando te mandé mensaje hace días lo negaste, las cosas se dicen mijo. Ante estas palabras de Lorenzo Méndez, el empresario manifestó en una entrevista, no me voy a prestar a este jueguito. Pero tengo las pruebas, me manda dos mensajes, se los contesté y de ahí me bloquea. Entonces, ¿cómo puedes tener comunicación con alguien que te corta la línea de comunicación y qué bueno que lo hizo, porque yo no tengo tiempo para andar con esas niñadas? Mr. Tempo no dudó en hacer menos al ex vocalista de la original banda de Limón. Al decir no lo conozco, nunca lo he visto en persona. No sabía quién era antes de que me preguntara Chiquis. Te lo puedo asegurar, nunca lo había visto. Es más, no sabía quién era él ni sabía que era el marido de Chiquis. Asimismo, el empresario le mandó un claro mensaje a Lorenzo Méndez, señalando que ya no tiene oportunidad de volver con Chiquis Rivera. Échale ganas compa, la vida no se acaba, hay que darle vuelta a la hoja y ponerse a chambear.